Y me parece muy interesante este congreso, esta actividad que están realizando aquí en la Universidad de Morelos porque nos retroalimenta todo lo que venimos haciendo en cuanto a conocer más bien en cuanto a las tecnologías y su aplicación, pero primero más que todo aprender. Los estudiantes sobre todo, que los estudiantes están expuestos mucho a los diversos, sus sentidos están siendo estimulados prácticamente con muchas herramientas tecnológicas, vídeos, imágenes, sonido y demás. Y creo que lo importante de esto es que los profesores aprendamos a utilizar esas herramientas para ahora sí generar un ambiente de aprendizaje propicio para que el estudiante encuentre significado a lo que aprende y lo pueda aplicar a la vida. Creo que es muy relevante lo que están haciendo. Felicidades a la Universidad Autónoma de Morelos. Y pues hasta ahorita creo que ha sido muy exitosa todas las actividades que están realizando. Muchas felicidades. Gracias.